Buenos días mis amores y bienvenidos una vez más a este canal, hoy lo que vamos a hacer son relaciones armales, si me vengo a la misma ropa es porque estoy grabando en el mismo día que hice el Kozuna, aún está en el horno, así que lo que se necesita para esta receta son cola amarga, pasta de tomate, arroz, carne morida y eneldo y también una cebolla corta y cocinada en el aceite antes de ponerla y un huevo, así que manos a la obra, yo ya puse el eneldo y esta vez no van a poner el secreto del sabor como siempre se ponen las comidas de hermandía porque no van a, es que la cola amarga tiene mucho sal y lo van a hacer, las van a hacer muy saladas y esto specialty se ponen la carne de muerte junto a mi me quedaron unas anas de la cara, yo,AAAA, miren a el schlecht, hay que comprar huevos y bueno yo puedo poner ahorita, que se me acaba de ocurrir la idea, para no cocinar más la cebolla, voy a cortar cebolla verde y la voy a poner así fresquita y la llevo conmigo 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 yo sé que de ahora no tengo que meter pero a mí me gustan también estas verdes, las pestañas o como les quieran usar así es el sexto de la cosa ahora vamos a mezclar con la mano y lo vamos a meter a alcohol ya verán como es la técnica la técnica ahora lo vamos a mezclar con la mano todo esto pueden usar una cuchara pero la verdad verdad a mí me gusta colar y huele muy rico y cuando apagamos el horno ya podemos encender la estufa para hervirlo en farmales ahora para rellenarlos se toma así así tiene que cortar las pestañas o como le quieren decir decol así en trocitos como su mano de tamaño de su mano y se pone así lo voy a hacer muchas porque no nos quitamos en la casa y entonces así más o menos así tiene que ser lleno y lo van a hacer así empacado como un bebé así y así se tiene que quedar y la meten así con con el dedo así en las dos partes si quieren le pueden poner carne ahumada la mía está ahumada ya no le pongo así como separado miren así me quedo y la vamos a poner en la olla lo mismo continuamos hasta que se acaba todo toda la carne le voy a poner las pestañas nuevamente se hace una noche he hecho una postura un rato y lo arrastro está ha hecho un poco más chiquita pero realmente es demasiado grande ahora y si se sale si es demasiado a Åh a a a a a a a Gracias. 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 Miren. Esperen. Si de grandotas que se hicieron. Hasta aquí les dejo el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan probar la receta. Uy. Perdón. Gracias por ver este video. Dale un like. Dale un comentario. Y déjame la suscripción si es que no estás suscrito a mi canal. Por si quieres ver más videos de mi. Bye. Nadie. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!